Estas son las instalaciones de donde estaba el lugar, el hombre este detenido es el lugar donde estaba alojado desde hacía un tiempo ya, desde el mes de febrero que estaba detenido en su momento. Después vamos a repasar las causas por las cuales estaba investigado, una puntualmente por la cual se tiroteó con la policía, fue perseguido, chocó con su auto y finalmente quedó herido y detenido. Pero en este lugar, en esta habitación 108 del primer piso del hospital, simplemente evita el partido de La Matanza, estaba detenido esta habitación que hoy está así, deshabitada, no hay nadie, están investigando. ¿Por qué? Porque la fiscal tiene que venir en cualquier momento a seguir investigando qué ocurrió, hay cámaras de seguridad que están analizando y ojo que son tres los policías que estaban para custodiar a este hombre. A ver, es una cama de hospital y supuestamente estaba encadenado, es como Houdini, o sea, se desencadena, los policías están dormidos, ¿y por dónde se escapó? ¿Por la ventana? No, no, salió caminando, fue fumando bajo el agua tal vez también este hombre, pero no, salió caminando, caminando por las instalaciones, escalerita, bajó puerta principal, nos vemos y se fue. Bueno, ese es el tema, ¿no? El hombre, a ver, los policías dicen una cosa, están investigando asuntos internos, está investigando qué fue lo que pasó. A ver, sería importante que revisen primero el material de la cama, por ahí la cama es de goma de espuma, los barrotes, que revisen el material de las cadenas y el candado que usan, ¿eh? Y que revisen también a estos agentes. Hay una enfermedad que se llama narcolepsia, en la cual una persona se queda dormida por distintas razones, narcolepsia se llama. Pero que le agarre a los dos, qué mal, qué raro. Sí, a los tres, porque en realidad... A los tres, a los tres, sí, perdón. Un policía, es tremendo, porque en diferentes escalas tuvo que ir superando este delincuente, porque uno lo tenés adentro de la habitación, una mujer policía, un oficial de policía, que se quedó dormida, la versión de ellos, con la llave en su poder, la llave que abre el candado con el cual estaba este hombre atado a la cama. Después, tenés otro policía que todavía no está claro si estaba en la puerta de la habitación o en el pasillo, pero no estaba al lado de la cama. Entonces, otro policía que se queda dormido. Y el tercero, es una mujer policía también, en la puerta del hospital, en su auto particular, se fue a dormir. En un momento dijo, me voy a dormir al auto. O sea, que no tiene que hacer, obviamente. Y entonces, bueno, aprovechó este hombre esa situación. Ahora, ¿quién? ¿Cómo fue? A ver, ¿este hombre se despertó y vio la llave a mano? ¿Estaba tan cerca? ¿O hay alguien que lo ayudó? Bueno, a esto sí pensamos que realmente se quedaron dormidos. Por supuesto, están investigando otra cosa, a ver si realmente este delincuente pudo haber arreglado con esos policías. Ahora, enseguida vamos a hablar de estos policías dormilones, de estos policías que justo a los dos les dio un sueño tremendo. Pero primero hablemos del peligroso delincuente, de Medina, que es capaz de asesinar a cambio de plata. Sí, a ver, se lo investigan por varias causas. En realidad, a este hombre, a Nicolás Noel Medina, que fue detenido en el mes de febrero, 22 años tiene. Y, a ver, en su momento se lo vinculó. Ahora la justicia dice que ya se comprobó que, en principio, no tendría relación con el crimen de Matías Villavicencio, ocurrido el primero de enero de este año, en la zona de, también, el Partido de la Matanza. En González Catán, recordemos ese caso que se cubrió mediáticamente, también muy importante, porque lo mataron cuando salió de un boliche con amigas. Se resistió al robo y, entonces, bueno, lo mataron. Este hombre, en realidad, ya venía siendo investigado por un crimen narco en González Catán, y ahí es donde se mete justamente el término sicario. Mató a un supuesto narcotraficante y quiso hacer lo mismo con el hermano de ese hombre al que acababa de matar. Homicidio y tentativa de homicidio. Y, además, está involucrado en un secuestro extorsivo de una pareja, la justicia de Morón. Lo indagó, incluso, hace algunas semanas, cuando él ya estaba internado en este hospital. Con lo cual, ya hay varias causas que lo describen como un peligroso delincuente. Por eso, de hecho, por su peligrosidad, la condición en la que estaba alojado, más allá de que estaba en sala de terapia intermedia, que estaba herido y demás, estaba encadenado. Hay algunos pacientes que son detenidos que no están encadenados. Este hombre sí, así todo logró escapar. Bueno, tenemos placas con alguna información que vamos a repasar con vos, Sebastián, de la investigación judicial, porque hay fuerte sospecha de la justicia, de una connivencia. No puede ser que tres policías, dos que lo están custodiando y uno que está en patrullero afuera, se les pueda pasar por alto de que este joven de 19 años, sicario, con antecedentes policiales, escape robando de la llave y abriendo las esposas así de fácil. Veamos. Nahuel Medina estaba detenido desde el 12 de febrero en la habitación 108 del hospital. Simplemente evita. Me gustaría saber también el parte médico, ¿no? ¿Qué tenía? Bueno, se fugó el viernes 8 de marzo a las 3 de la madrugada. O sea, domingo, jueves, noche, viernes a la madrugada. ¿Qué más? Estaba detenido por un crimen narco y por un secuestro extorsivo en Morón. Ahora, mirá lo que está leyendo... Crimen narco y secuestro extorsivo. Lo que está leyendo Lorena Maciel. Con lo cual, si va a un hospital público, uno quiere sospechar que le van a poner muy buenos policías, porque si se escapa... Yo lo que no entiendo es por qué directamente no está preso en una cárcel, en el hospital de una cárcel. ¿Por qué está en un hospital público? Porque, digo, se pudo mover perfectamente y escapar. Estaba genial esta persona. ¿Por qué, Sebastián? Sebastián no... Sí. ¿No? La verdad es que si nos falta la cuestión médica todavía fina, fina y final, para ver realmente cuál era el tiempo que tenían previsto para darle justamente la alta médica y demás. No mandaron a cárcel. Evidentemente demostró que físicamente estaba bien para salir corriendo, por lo menos. En la cárcel de Seiza hay un hospital modelo. ¿Por qué no lo mandaron ahí? Que atienden a la... Es una cárcel, es, digamos, delito federal, podría ir perfectamente al penal de Seiza. Y hay una cuestión. Acá en Argentina, la cantidad de custodios burlados o policías dormidos o cámaras que no funcionan es directamente proporcional al narcotráfico. Cuanto más narcotráfico, más dormidos se quedan algunos sinvergüenzas. O cámaras que no funcionan... Recuerdo el caso de Esquilachi y Los Lanata. Claro. La triple fuga. En un penal no funcionaban las cámaras. Tres policías se quedaban dormidos. Dos estaban jugando al Tetris. Un policía... Un custodio que por su religión no podía tener armas de fuego. Ah, claro. Exactamente. Ahora en el hospital se escapa. Este delincuente peligroso, baleado... ¿Cómo explican estos policías dormidos que la cadena o las esposas que le pusieron pudo ser burlada? ¿Qué explicación dan? Bueno, hay un punto donde no sabe explicar. La mujer policía que estaba adentro, que tenía la llave, es justamente donde apareció la llave. Ahí nomás, a unos metros en la habitación. Tal cual la información oficial es. No pudo dar excusa, o sea, no pudo explicar del lugar donde fue encontrada la llave. Con lo cual, ella no la tenía la llave, tampoco se la llevó el preso, quedó ahí. Y entonces, ahí es donde reconocen y admiten que se quedaban dormidos. A partir de, ¿se quedaron dormidos? ¿Nos quedamos dormidos? Ya el resto no lo pueden explicar. Bueno, es verdad, aunque había una serie de replay. Es verdad, aunque usted no lo crea. Este capítulo lo conduce Sebastián Domenech, que ha visto más de una vez algo parecido, ¿no Sebastián? Sí, de todo. Ya siempre decimos, no liman los barrotes, no entran con la torta de lima, limón, con la lima adentro, como los dibujitos. Siempre se paga. Eso siempre se aprovecha y hay alguien en el medio. Ahora la pregunta es, ¿este narco, este asesino, o como quieran, tenía tanto poder económico como para comprar la carrera policial de los tres policías? Tanto se quieren ir de la policía estos agentes que, no sé cuánto dinero pudo haber puesto, en el caso de ser comprobado esto, a estos policías, este delincuente, para que ellos directamente se hagan los dormidos. Esa es la otra pregunta, ¿no? Porque hasta yo en algún momento creo en el se quedaron dormidos, por cómo se trabaja en general. Claro, claro. Atención. Atención. Lorena Maciel tiene algo de dato para agregar. Lorena. Bueno, me acaban de confirmar que no. No se quedaron dormidos. Al menos, no hay que meter a los tres en la misma bolsa, Sebastián, que es un poco la información que vos traías. Hay uno... Hay uno medio vinculado al entorno, ¿no? Ya está identificado y están por detenerlo. Ya está desvinculado, por lo menos, de la fuerza. Ya están asuntos internos su legajo. Y lo quieren detener. La investigación judicial ahora va a avanzar por sobre... Hay que ver qué pasó con los otros dos. Que también están siendo investigados, pero hay uno que está directamente vinculado a este sicario asesino prófugo.